Bien gente, un saludo muy especial para ti que me estás mirando Acompáñenme con otro trabajo más, ahondo piedrín Aparente, ando haciendo toda esta casa de enfrente Gracias a la gente que me sigue en otros videos Fíjense nomás que espectacular va quedando Ando instalando esta piedrín Después les voy a mostrar el video final De como queda esta casa Ando instalando esta piedra aparente Aquí le ando poniendo el corte en 45 De piedra Así es como se va mirando esta piedra Quiero que me acompañen más A un video Ya nada más se les da otra pasada abajo con el estaco Para acabar el finish Ando haciendo toda esta casa Es una parte de abajo, 24 pies Toda esa parte de ahí va a llevar también Esta es la espectacular casa que voy haciendo Gracias a la gente que miró como hicimos todo este trabajo De principio al final esta casa Después le voy a hacer el video todo completo Toda esta parte de aquí va a llevar Toda esta parte de enfrente va a llevar piedra aparente Así es como va Toda esta parte de ahí Todo este lado Así es como lo llevo Un espectacular house Después les voy a enseñar el video cuando acabe toda esta casa La remodelación y construcción de toda esta casa Ok jóvenes Recuerden muy bien Que si Dios me da vida Salud y trabajo Nos seguiremos mirando Ahí nos miramos